¡Mira! ¡Mira! Dale otra vez, tíralo otra vez allá A ver, muéstrame cómo, cómo es ¡Pum! ¿Qué pasa? ¡El carajo! ¡Pum! A ver, yo veo Camilo, a ver ¡Pum! Papi, mira ¿Tú ves? ¿Qué estabas viendo Camilo? ¡Pum! 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 ¿Qué hiciste? ¡Pum! ¡Pum! ¿Qué pasó Camilo? Camilo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Pum! 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 No, no! ¡Pum! ¡Pum! efe por fin efe bueno no 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 efe ¡Suscríbete al canal!